por fin para los más entusiastas y seguidores de la toyota tundra esta pickup full size o de gran tamaño ya se vende oficialmente en nuestro país modelo muy exitoso en norteamérica y en otros países de la región esta es la tercera generación de esta imponente camioneta un modelo que en otros países se vende en una extensa gama de versiones y carrocerías pero que por ahora en nuestro país la veremos en versión platinum con un enfoque más al lujo bienvenidos a autos de primera mi nombre es césar arboleda y hoy los invito a conocer a fondo la nueva toyota tundra que cuenta con un motor b6 biturbo de 3.5 litros el cual desarrolla 389 caballos de potencia y 650 newton metro de torque acoplado a una caja automática secuencial de 10 velocidades hablando inicialmente del diseño la tercera generación de la tundra como pueden ver es más imponente con unas líneas y trazos rectos que le dan un aspecto muy musculoso a esta camioneta de gran tamaño o full size que está fabricada sobre la nueva plataforma de chasis independiente tn gaf en eeuu se vende en versiones sr sr5 limited platinum 1974 edición 3d pro y capstone por ahora en colombia estará disponible en versión platinum doble cabina en la carrocería más larga haciendo que se vea muy elegante y agresiva a la vez visualmente en el frente se destaca por un largo capó recto por las luces full led las luces día ahora son en forma de t y tienen estas entradas de aire en este lugar pero el gran protagonismo se los lleva la gran parrilla con el emblema grande de toyota en el centro en esta versión viene con un acabado en gris metalizado muy bonito que se extiende hasta la parte de abajo haciendo que se vea muy agresiva y el parachoques está dividido en dos piezas de colores negros diferente un mate y uno brillante ahí se encuentra la palabra de tundra repujada y un par de pequeñas luces auxiliares o antinieblas ocultas en este lugar si de frente se ve imponente vista de lado donde se nota su gran tamaño la verdad es que es impresionante además cuenta con detalles como por ejemplo miren estos pliegues que salen desde las luces delanteras lo mismo que en la parte de atrás resaltando los pasos de ruedas que son en color negro y cuenta con detalles muy interesantes como por ejemplo los espejos en esta versión son mucho más grandes y cuentan con una opción para extenderlos aún más además trae por supuesto este estribo que es contraíble yo lo puedo activar o desactivar el emblema de platinum en este lugar pero tal vez me hizo falta las barras de techo también hay que resaltar los rines de lujo con un acabado en gris oscuro de 20 pulgadas que vienen con unas llantas en medidas 2 65 60 r 20 esto configura una altura con respecto del piso de 27.4 centímetros y unos ángulos de ataque y de salida de 23 y 22,9 grados respectivamente en cuanto a la parte trasera la nueva generación de la tundra presenta unos stops verticales de tres líneas en el centro se encuentra la palabra de tundra repujada y miren aquí hay un detalle bien interesante es que esta parte superior que parece un spoiler es de otro color es negro no se nota mucho en esta carrocería azul pero la verdad se ve muy deportivo y en el lugar donde está la manija ahí está la palabra de toyota y la cámara reversa al abrir la compuerta miren cuenta con un dispositivo que aliviana el peso abajo hay que resaltar el robusto parachoques con un escalón en el centro mientras que del lado izquierdo también cuenta con otro escalón que es desplegable para acceder al platón así como el mecanismo para ubicar el tiro de arrastre y las tomas para enganchar las luces y frenos de un trailer y una vez ingresamos a la zona de carga podemos ver que esta versión cuenta con cubre platón aquí podemos cargar hasta 715 kilos cuenta además con espacios para dividir la carga iluminación y una toma de 120 voltios pero aquí el dato más notable es la capacidad de remolque la cual es de casi 5 toneladas y para que tengan en cuenta esta versión pesa vacía 2630 kilos ahora en cuanto al tamaño en general esta es una gran pica que mide 6,23 metros de largo 2,03 metros de ancho 1,97 metros de alto con una distancia entre ejes de 4 metros no sólo es el vehículo de mayor tamaño en el portafolio local de toyota sino también uno de los más grandes que se venden actualmente en nuestro país pasando al interior la versión platinum de la toyota tundra que llega a nuestro país cuenta con acabados de lujo y diferentes superficies como por ejemplo este cuero acolchado lo mismo que estas láminas metalizadas que sean muy bonitas plásticos blandos por casi todo el interior del carro y como pueden ver cuenta con diversos espacios la verdad es que es muy práctica podemos alojar muchas cosas en diferentes lugares como por ejemplo en esta parte superior donde cuenta con una toma de 12 voltios lógicamente al interior de la tundra se nota el buen espacio y el confort miren por ejemplo la posición elevada que cuenta el conductor además de todas las sillas vienen forradas en cuero micro perforado con costuras azules y eso es porque cuenta con la función de calefacción y ventilación además ambas sillas delanteras tienen la función de ajuste eléctrico la del conductor cuenta además con memorias en cuanto al volante hay que resaltar varios detalles primero que viene forrado en cuero la verdad es que ofrece un muy buen tacto es muy toyota por supuesto para este nivel pues se puede ajustar eléctricamente en diferentes posiciones y cuenta con diferentes botones para gestionar por ejemplo el clúster de instrumentos y bajar el volumen en fin contestar una llamada de este lado y del lado derecho podemos gestionar todo el control de crucero que es con limitador de velocidad además es adaptativo en cuanto al computador de abordo es completamente digital es una pantalla tft de 12.3 pulgadas allí podemos ver todos los datos relacionados con la conducción los colores y contrastes son muy buenos a eso se suma el head up display donde podemos ver reflejados algunos datos en el panorámico volviendo a la consola central aquí lo más destacado es la gran pantalla táctil de 14 pulgadas la definición es muy buena aquí podemos configurar algunas funciones del auto y por supuesto toda la multimedia y un detalle me gustó es que miren la solución de las salidas del aire que van enfocadas a cada uno de los pasajeros de la parte delantera me gustó además también la muy buena resolución los gráficos y los colores por supuesto cuenta con conectividad con apple carplay y android auto el carplay se puede hacer de forma inalámbrica además se complementa con un sistema de sonido jdl con 12 parlantes que realmente suena muy muy bien y el sistema de cámaras de visión de 360 grados con sensores la cual incluye la función de capo transparente que ayuda a ver lo que sucede justo en frente de la camioneta esto se activa cuando estamos cerca de un objeto y la verdad es que es de bastante utilidad en lugares estrechos y oscuros más abajo están todos los botones y las perillas para gestionar el aire acondicionado que es automático de dos zonas eso quiere decir que yo puedo tener una temperatura diferente de mi lado y otra muy distinta a la del acompañante además cuenta con este botón de acceso rápido para subir y bajar el volumen encender el radio y de este lado cuenta con un puerto usb tipo a más abajo también se encuentran otra serie de botones una es para activar por ejemplo la cámara de visión de 360 grados esto es para activar los activar el control de tracción esto siempre debe estar activado las estacionarias y estos dos botones son para subir y bajar la suspensión en la parte trasera cuando vayamos a enganchar un trailer justo de este lado está el botón de encendido y más abajo también otros botones que son unas perillitas para también terminar de enganchar el trailer obviamente en la tundra pues hay demasiados espacios para ubicar cualquier cantidad de objetos miren por ejemplo donde podemos llevar el celular que cuenta con cargador inalámbrico aquí hay otro espacio donde también podría ir por ejemplo otro celular en este lugar está el freno de parqueo electrónico con el botón de auto hold la palanca de cambios pues es muy toyota borrada en cuero aquí hay un espacio en piano black hay que cuidarlo porque se raya muy fácilmente y en este lugar está el selector para los modos de manejo o de este lado para gestionar todo el tema de arrastrar un trailer y de este lado está un pequeño botón que hay que oprimirlo para gestionar todo el sistema 4 x 4 2 h 4 h y 4 l hay un detalle es que no cuenta con bloqueo diferencial trasero ni tampoco con control de descenso en este lugar miren aquí ocultos dos espacios para llevar botellas que se suman a los que están en las puertas además es muy práctica como les contaba en un principio miren por ejemplo la consola central yo puedo modularla en diferentes posiciones aquí por ejemplo puedo llevar los documentos cerrarla o abrirla al interior pues hay un espacio gigante la verdad hay lugares donde yo puedo llevar las monedas dos puertos usb uno tipo a y otro tipo c más espacios donde yo puedo llevar cosas en fin y todo esto pues se suma a la buena guantera en el frente a todo esto pues también hay que sumarle el gran techo doble panorámico y corredizo junto con el espejo interior que es electro crómico la llave es smart entry los espejos son plegables además cuentan con un extensor y cuenta con sensores de luz y lluvias también trae porta gafas en la parte superior sensores de parqueo la iluminación ambiental es en led y el vidrio trasero es eléctrico se puede subir y bajar desde un botón junto a los botones del techo panorámico esto puede ser muy útil para acceder al platón o para que entre aire fresco a las sillas traseras y del lado izquierdo vamos a encontrar otra serie de botones como por ejemplo para activar o desactivar automáticamente los estribos también para contraer o sacar el escalón en la parte de atrás o por ejemplo para activar la calefacción del volante ahora pasando a las sillas de atrás recuerden que en un principio les conté que está la versión más extensa de todas la más grande miren el espacio que hay en este lugar pero antes de contarles todo lo que trae este auto miren yo puedo subir la banca y aquí en este lugar eso se sujeta solo ahí yo puedo llevar morales o guardar ocultar algunas cosas allá también se sube incluso ya con este dispositivo vuelve abajo o también puedo reclinar la banca de atrás para llevar algunas otras cosas en este lugar miran aquí por ejemplo está el bajo que es de marca jbl ahora vamos a subir al interior gracias al estribo y a esta manija pues puedo subir muy fácilmente aquí va a encontrar otros detalles muy interesantes miren por ejemplo esta malla hay muchos espacios donde puedo guardar objetos y miren mi posición de manejo miren la distancia tan impresionante que tengo en las rodillas en los pies y en la cabeza realmente pues tres personas adultas van a ir muy muy cómodas y eso es gracias al tamaño o al largo de esta camioneta además cuenta con amenidades muy interesantes como por ejemplo calefacción y ventilación para las dos sillas laterales más abajo pues vamos a encontrar dos puertos usb uno tipo a y otro tipo c y una toma de 120 para conectar computadores u otros dispositivos miren que el túnel de transmisión no es muy alto y esto se complementa con un buen apoyo abrazos con dos porta botellas adicionales además miren este detalle el techo panorámico va hasta este lugar y a todo esto que les he mostrado se suma pues un gran equipo en seguridad para esta versión la cual es muy completa este modelo por ejemplo cuenta con las asistencias a la conducción llamadas toyota safety sense como por ejemplo el sistema de precolisión frontal la alerta de salida de carril el asistente de trazado de línea las luces altas automáticas el monitor de punto ciego la alerta de tráfico cruzado el control de cruzado adaptativo con el mostré anteriormente y las luces adaptativas pero también hay que resaltar en seguridad que cuenta con ocho airbags sistema de frenos ABS con EVD controles de estabilidad y tracción anclajes isofix para ajustar las sillas de los bebés o niños monitor de presión de las llantas asistente de arranque en pendientes entre otros elementos los cuales permitieron que la toyota tundra logrará el top safety peak plus del IHS en estados unidos a tono con la tendencia actual toyota descartó el anterior motor v8 en la nueva generación de la tundra en cambio ahora la equipo con un motor v6 de 3.5 litros twin turbo de 24 válvulas doc el cual desarrolla 389 caballos de potencia a 5200 revoluciones por minuto y un torque de 650 newton metros desde las 2400 vueltas este motor cuenta con la tecnología bvt y dual el mismo que ya conocíamos en la toyota line crucer 300 y va acoplado a una caja automática de 10 velocidades junto con sistema de tracción for wheel drive part-time con modos 2h 4h y 4l eso quiere decir con bajo y diferencial conectable a esto se suman seis modos de manejo confort eco sport sport plus custom y normal y una suspensión adaptativa abs con nivelador de altura para el platón en el caso del programa sport plus los amortiguadores son más rígidos mientras que el custom permite la adaptación individual del motor la transmisión la suspensión y los sistemas de dirección entre sport o normal ahora voy a hablarles de su manejo y desempeño lo primero es mostrarles la aceleración verificó que esté en modo sport plus vamos a fondo y bueno como pueden ver ahí ya estamos en los 100 kilómetros por hora obviamente pues ésta no es una camioneta para una aceleración fuerte pero pues me gusta mostrarles siempre que tanto se desempeña acelerando teniendo en cuenta además que es un carro demasiado grande son para más de 6.2 metros de largo un monstruo de camioneta la marca no especifica cuánto hace 0 a 100 ni cuánto es la velocidad máxima pero bueno ya pudimos comprobar la aceleración ahora con respecto al manejo la verdad es que es un auto supramente suave de manejar dependiendo de los modos de manejo pues vamos a lograr que el carro pues tenga una suspensión más blanda o darle prioridad al motor de hecho tiene seis modos de manejo ahí pudimos comprobar o probar el sport plus está el custom sport normal confort y eco pero hay algo bien interesante con respecto a los modos de manejo es que sin importar el modo de manejo en el que estemos yo acelero miren y el sonido del motor es similar obviamente los modos de manejo pues intervienen en diferentes partes mecánicas para tener un desempeño enfocado a cada uno de ellos ahora con respecto al manejo pues también podemos tener una conducción digamos personalizada más allá de decir que es deportiva simplemente deslizando la palanca hacia la izquierda miren ahí yo puedo hacer los cambios manualmente estoy por ejemplo en sport 3 por 2 bajo y acelero voy a hacer los cambios manualmente miren listo tal vez me hizo falta que tuviera levas de cambio en el volante para una conducción digamos un poco más deportiva pero por lo menos lo podemos hacer desde la palanca ahora como les decía ahora es supramente suave manejar hay que acostumbrarse a conducir pues esta camioneta de gran tamaño miren por ejemplo los espejos son gigantes en los espejos de hecho en esta versión son más grandes de lo normal y tenemos una función con un pequeño botón acá que yo puedo extenderlos no sé si alcanzan a ver ahí para pues maniobras un poco más complejas que me gustó muchísimo todas las ayudas de manejo que tiene sobre todo las cámaras que se activan pues cuando estamos cerca de un objeto y eso va a ser muy útil sobre todo cuando estemos conduciendo en ciudad o estemos en terrenos destapados cerca de un árbol de una piedra en fin y por supuesto pues también hay que destacar las asistencias a la conducción o el sistema toyota safety sense que ya se los mencioné anteriormente digamos que por ejemplo el control de velocidad crucero con limitador y que es adaptativo pues es muy fácil de manejar simplemente oprimiendo un botón acá aquí le digo set y yo puedo controlar la distancia que quiero llevar con el vehículo que hay enfrente él se adapta incluso va hasta cero además pues o controlar digamos la velocidad máxima 80 dependiendo de la vía o la autopista en la que estemos y recuerden que este es un vehículo 100% 4x4 aquí está la perilla para accionar el sistema cuando estemos en ciudad o en carretera normalmente lo vamos a tener en 2h ahí está en 2h eso quiere decir que tiene tracción en las ruedas traseras o vamos con tracción en las ruedas traseras pero si vamos a entrar a un terreno destapado o incluso el terreno resbaladizos podemos activar el 4h simplemente oprimiendo el botón acá pasó a 4h y eso lo puedo hacer andando no importa no hay que parar mejor dicho ahí tenemos ya tracción en las cuatro ruedas pero si queremos activar el bajo la caja reductora ahí sí tenemos que parar el vehículo poner en neutro y activar el 4l lo mismo para devolver la acción y otro punto clave para que tengan en cuenta es que esta versión es 4WD part time eso sí a pesar de la gran distancia entre ejes es importante también resaltar la buena altura que ofrece con respecto del piso pues la cual es muy favorable y a pesar de ser una camioneta que mide más de 6.2 metros de largo pues podemos rodar en carretera destapada o terrenos accidentados sin mayor problema y otro dato importante para que tengan en cuenta es que para alimentar este conjunto mecánico cuenta con un enorme tanque combustible 32.2 galones o sea 122 litros el cual debemos llenarlo con gasolina extra o de 91 octanos ron o más eso sí también tengan en cuenta que la relación de compresión es de 10.4 a 1 más o menos en la prueba manejo que tuve durante varios días esta camioneta pues hizo más o menos de 16 a 18 litros por cada 100 kilómetros o 20 22 litros cada 100 kilómetros eso es más o menos unos 21 24 kilómetros por galón o 18 17 kilómetros por galón dependiendo digamos de la situación la carretera ciudad en fin donde estuviera como han podido ver esta gigante camioneta de la marca japonesa se convierte en una interesante opción para quienes buscan algo diferente a los típicos productos de las marcas norteamericanas que tienen ya una gran trayectoria en nuestro mercado un modelo que tiene una garantía de 5 años o 120 mil kilómetros lo que primero ocurra los primeros tres años y 100 mil kilómetros iniciales corresponden a la garantía de fábrica los siguientes dos años o 20 mil kilómetros adicionales corresponden a la garantía suplementaria ofrecida por automotores toyota colombia el representante oficial de la marca toyota en nuestro país producida en texas en eeuu la nueva toyota tundra en su versión platinum es una interesante opción para los seguidores de la marca japonesa que buscan otra opción diferente a hilux de más envergadura y otras prestaciones de confort un modelo que además de su gran tamaño el desempeño y equipamiento llaman la atención por la buena reputación de la marca japonesa en nuestro país el precio lo encontrarán en la descripción del vídeo que les parece les gustó la nueva toyota tundra en su versión platinum o prefieren otra pica de gran tamaño como siempre déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el vídeo y por supuesto no olviden suscribirse a nuestro canal darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo vídeos como este nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo ¡Gracias!